Muchas gracias por la invitación, muchísimas felicidades por los 25 años y los 50 números y sobre todo muchísimas gracias por hacer posible que en plena campaña electoral podamos tener un encuentro tranquilo, agradable, de conversar y construir y no un encuentro de sermonear y contar ideas vacías. La verdad es que es un placer. Yo soy parte de EQUO por circunstancias de la vida candidata, pero llevo ya cuatro años trabajando en el partido. Somos el partido verde con ICLU en Cataluña, el partido verde europeo. Llevamos cinco años, a mí me gusta pensar que somos una suerte de experimento, de innovación, de ensayo, de error. Una forma de intentar construir y saber intentar trasladar la ecología política a las calles, a los movimientos, a las instituciones sobre todo. No está trabajando estos cuatro o cinco años con poca visibilidad, con mucho esfuerzo, mucho voluntario y voluntaria para intentar llegar a esas instituciones. El trabajo ha sido complicado, pero desde el año pasado con las autonómicas y las municipales, ya tenemos cargos electos verdes que intentan, en esta locura de vida política que tenemos, estas instituciones complicadas y difíciles y tan alejadas de lo normal y de lo común, pues intentar hacer y llevar la ecología política. Es una suerte que los ayuntamientos del cambio hayan asumido propuestas de la ecología política y que hayan asumido en sus programas ese trabajo que muchos lleváis ya haciendo, que lleváis mucho tiempo haciendo y que son retos que tenemos en las instituciones a la hora de transformarlas y cambiarlas y sobre todo en el ámbito local, que están cercanos a nosotros y que nos afectan tanto a la vida. Y ahora tenemos el reto, por parte de ECO, por lo menos, de explicar lo que ya hemos estado haciendo hasta ahora en el Congreso, que han sido tres diputados, Rosa Martínez y Juan López Duralde, que son nuestros coportavoces, y un compañero Jorge Luis, que han estado intentando en las comisiones de energía e industria, en transporte, en comunidad, en economía y competencia, intentan poner encima de la mesa aquellas propuestas que cuestionan el modelo que tenemos actualmente e intentan hacer esas propuestas de cambio y de transformación que en una lógica tan difícil como es el Parlamento, intentan esa transformación. El reto institucional es mucho y muy grande. A mí me gusta hablar, y perdonadme que intente tirar un poco para casa de Inés, de Inés Sabanés, que está haciendo un trabajo tan bonito y tan importante, yo creo que aquí, en el Ayuntamiento de Madrid, con los compañeros de Aura Madrid, esas propuestas de ahorro energético, con el proyecto de 50-50, con esa apuesta por un cambio en la gestión de los residuos, con un programa de agrocompost, esa apuesta también por la movilidad, por la sostenibilidad, por un transporte público, yo creo que está haciendo un trabajo muy bonito y que intentan traducir todo lo que llevamos tiempo proponiendo, que a veces decimos que es tan de sentido común, pero que hace falta llegar a las instituciones y construirlo. A mí me gustaría contaros un poco también las aventuras y desventuras de todo esto como partido político, las dificultades que hemos encontrado y los retos que también nos planteamos, que tenemos hacia el futuro como organización política. Yo siempre digo que la forma en que nosotros nos hemos construido como partido, que intenta dar respuesta a un déficit democrático y que intenta construir una organización más democrática, más participativa, en que la gente sea militante y sea activista y sea parte del proyecto, choca mucho con esta locura política que vivimos, los tiempos políticos que vivimos, la ausencia del momento que tenemos y que impide que efectivamente vivamos procesos mucho más sociales y colectivos. Yo estaba pensando esta mañana en estos tiempos electorales y cómo de repente hay que decidir las cosas en dos semanas, si vas o no vas, si eres parte o no eres parte, y cómo eso choca frontalmente con una organización que busca ser mucho más colectiva y social y que construya política. O por ejemplo, cómo intentar trasladar los mensajes de la ecología política a cosas concretas de la vida diaria y cercana, choca frontalmente con una sociedad de la información que literalmente está en un juego del espectáculo y de las luces y colores, casi de la política llevada a un show y que se aleja de la concreción y del trabajo que requiere explicar una transformación de un modelo. Y tenía una cosa más que quería contar de los retos que... Ah, sí. Una de las dificultades es esa asunción también hay de que hay temas que son nuestros como propios, que solo son nuestros y que a nadie se le ocurre pensar que un partido que quiere trasladar la ecología política de las instituciones puede y debe hablar de economía, puede y debe hablar de urbanismo, puede y debe hablar de muchísimas cosas. Cuando en esa vanes asumió un área de medio ambiente, yo leía varios artículos que decía bueno, claro, lo que aportamos con Madrid es que es lógico pensar que se encargue de medio ambiente. Bueno, o no. Es decir, que tenemos esa asignación de temas concretos impiden también que vayamos transformando en áreas que es fundamental hablar y proponer cuestiones diferentes. Y dificultades externas yo creo que también nos encontramos con unas instituciones muy burócratas que nos impiden realmente cuando llegas a esas instituciones transformar y cambiar. Y estaba pensando esta mañana en los contratos de limpieza integral y cómo esos contratos que están por años y años impiden realmente hacer un planteamiento de limpieza para una ciudad que apuesta por otro modelo diferente. Esa burocracia es un caso completo pero nos lo encontramos en el propio funcionamiento de las instituciones, los propios contratos que ya están hechos, las propias dinámicas de relación de los plenos que son todo gritos y malas formas en vez de diálogos entre diferentes posiciones para construir al final políticas de servicio de la gente. Dificultades son muchas y yo creo que los retos que nos encontramos en este mundo tan loco ahora mismo y tan cambiante son también infinitos. Yo creo que como partido tenemos el reto de ganar presencia y visibilidad, no solo en la sociedad pero también en los espacios de confluencia en los que estamos y en los espacios de cooperación política porque al final nosotros apostamos por una cooperación política y poner las causas por encima de las casas pero eso también requiere un trabajo de dedicación, de construcción interna y construcción hacia afuera que es un reto importante. Y luego tenemos un reto que es nuestro y que creo que es colectivo, o sea no solo nuestro, que es cómo lograr que la sostenibilidad sea algo transversal y en política no sea un barniz verde de las políticas. Ahora mismo casi todos los partidos políticos llevan el tema de la sostenibilidad porque es un concepto o un intento de controlar este concepto que va a tener mucha presencia, que tiene un carácter más positivo, que la gente lo valora positivamente, pero esta asimilación de la sostenibilidad sin que detrás haya una transformación real es el reto principal que tenemos que abordar. Basado en la lógica de la colpilla de la sostenibilidad, el otro día estaba viendo un tuit de Esperanza Ripe que ponía una infografía sobre cómo reverdecer Madrid que casi me muerdo, ¿cómo hay que reverdecer Madrid? Pero bueno, ya hemos llegado a esto y efectivamente el reto político que tenemos como organización nosotros, pero creo que como sociedad es conseguir trasladar la importancia de la ecología política como planteamiento global y una propuesta que abarque los diferentes ámbitos políticos. Como organización política creo que nos falta trasladar la importancia de que hay que estar también en las instituciones, la importancia de que la ciudadanía nos impliquemos y sepamos ser parte de esa transformación desde las calles, desde los barrios, desde las instituciones, a veces dedicando tiempo a la política y a veces dedicando tiempo a la asociación de vecinos o a la pala de colegio y que la importancia de que nos impliquemos como ciudadanos y que asumamos una responsabilidad o una ciudadanía responsable es otro de los retos que tenemos. Yo creo que la parte más interesante va a ser la parte de debate, si queréis que os cuente más aventuras y detenturas de lo que es un partido político intentando trasladar la ecología política, pero bueno, lo dejo aquí. Muchas gracias. Gracias.